Cante, lo mucho que te quiero, déjame que te diga, cuánto te deseo. ¡Vamos bien arriba! ¡Ontra salud! ¡Vamos gracias! Déjame que me cante, lo mucho que te quiero, déjame que te diga, cuánto te deseo. Déjame que despierta, con sus dos sentidos, para después armarlos, cómo es querido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!